Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to the sun, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 3000. ¡Ahora la foto, la foto, la foto! ¡Ay, hermano! ¡Aaah! 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 Bueno, si lo tenemos, que se va a matar. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está asustado! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Quién se mueve la piñata? Sí, ahorita la vamos a pegar toda, ¿sí? Hay que esperar a que la voren suerte.